Aparte también es curioso, güey, de que el deporte y la música están bien conectados a la verga, güey. Sí, güey. De hecho, yo por la música he hecho amistades bien cabronas en el deporte, ¿no? Pues como el mismo Yair, como el Canelo Angulo del Toluca, güey. Que dices tú, verga, güey. O sea, pues nunca pensé que la música me fuera a llevar a los güeyes que admiro como deportistas, ¿no? Porque pues ciertamente es otro rubro, otro mundo, pues. Pero estuviste entrando en la UFC con el Pantera, ¿no? Sí, en su última pelea. ¿Cómo fue eso? El 4 de febrero, ¿no? Es otro pedo, güey. O sea, imagina porque el Yair me ha acompañado a mí a muchos eventos, güey. Entonces, él siempre le toca como ver los procesos, la preparación, güey, todo, ¿no? Entonces ahora me tocó a mí eso que a él le había tocado. Entonces es una experiencia bien cabrona verlo calentar, güey. Ahí hasta un video de la UFC que subieron de la página oficial, güey, donde él está calentando. Yo estoy cantando con la guitarra, güey, corrido. Es que le gustan, güey. No, fue un proceso bien cabrón, güey. O sea, lastimosamente no nos llevamos la victoria esta vez. Pero, güey, la experiencia de las mejores de mi vida, güey. En la UFC es más difícil ganar, ¿no? O sea, es más difícil tener la racha de Invicto que en el boxeo, ¿no? Sí, güey. Luego, la neta, a mí el boxeo no me... O sea, no me disgusta, pero, güey, la UFC... Es que hay más acción, güey. No tiene comparación, güey. No, o sea, no. El boxeo, la neta, a mí sí me aburre, güey. Es que, güey, ahorita siento yo que... Bueno, lo que nos ha tenido acostumbrado el canero últimamente es como más lento, como más de medirse, güey. Claro, güey. Aparte, a mí me gusta... O sea, suena bien acá, pero a mí me gusta ver sangre, güey. Y ver pinches que se queden tiesos en el piso y la verdad, ¿sabes? O sea... Sí, sí, sí. O sea, a mí me gustan los vergasos de verdad, pues, no, no, no. O sea, no digo que en el boxeo no sean vergasos, güey. Pero, güey, o sea, realmente casi nunca se abren, güey. Siempre se van a la decisión, güey. La pelea que más me ha shockeado, y no sé ustedes, pero fue la de Pacquiao con este... Con Juan Manuel Márquez. Sí, cabrón. Cuando lo noquea. Sí, es que esa es como la última generación de grandes boxeadores, ¿no? Sí, güey. Yo creo que era cuando el boxeo era real aún, güey. O sea, que era realmente darse de vergazos, güey. Sí. Ahora siento que es como salir de Dolce & Gabbana y el que traiga más cadenas y así. Y el que salga acá fronteando más, ¿no? Con una presentación de así, pendeja. Que también como que siento que de las últimas grandes figuras de combate que hemos tenido es Conor McGregor, güey. Pues sí, güey, también, pero... O sea, como que digas, ¡vergas! Pero pues ese güey viene de la UFC, güey. O sea, ese güey sí es un perro, güey. O sea, literalmente los enjaulan ahí a la verga para que se den de putazo, ¿sabes? Entonces es como que... Pues ese güey sí es guerrero totote, güey. Y se ve loco. Sí. Se ve loco, güey. ¿Vieron el video del peso de la Durango que sale anunciando la rola el Conor McGregor? Nomás vi que comentó algo, güey. Vi que le comentó a peso acá de que... Pura WP, a la verga. No, güey. Salió un video promocional. Hacías antes de que saliera la rola diciendo como... ¡Ey! Peso me enseñó música mexicana a la Durango. Y sale así como calentando y sonando la rola. ¿Sabes qué está duro, güey? Que hay otra canción del género que también es de a McGregor. Y es de Anuel, güey. Ah, sí la he escuchado, güey. Sí, me encanta, güey. Sí, sí. Güey, pero también con peso yo había pasado con Mike Tyson, ¿no? Con Mike Tyson, güey. También pasó algo similar, como que hizo una promo de... ¿Cuándo la del Canelo? ¿Cuándo la del Canelo? Güey, pues luego... Nada más te falta. Ajá, güey. Pero, güey, luego no... Te digo, no me mueve tanto el boxeo a mí, güey. La neta. O sea, mis respetos, güey. Pues es un deporte muy lindo y todo, pero... Pues yo soy UFC, tal, así, full, güey. O sea, en la puerta de mi cuarto tengo así de que... ¿A quién es al que más admiras de UFC? No, pues a Yair, güey. O sea, porque me ha tocado... O sea, yo siempre le he dicho, ¿no? Aparte de mi respeto de su talento para pelear, güey. La persona que es, güey. Entonces, eso es como un conjunto que me hace decir, verga, este, güey, mi respeto es en todos los aspectos. ¿Mexicanos? Él es mexicano. ¿Quién más? Hay otro que es muy... Creo que gordito, güey, de UFC. Ah, Brandon Moreno también, ¿no? Brandon Moreno también. El Assassin Baby. El Assassin Baby, sí. Ah, también hay una chica, güey, que ahorita le está... Güey, hay muchos, güey, que últimamente... ¿Cómo se llama la que es campeona, güey? Esta... ¿Cómo se llama, güey? Pero si está cabrón como México en los contactos de deporte, son la mera verga, güey. Ponenos para los vergasos, cabrón. Sí, pues son perros de pelea la verga, güey. Es lo único donde le podemos combatir a Argentina, güey. Yo no sé si... Pues, en Argentina casi no hay peleadores. No, nada, güey. Nada. O bueno, hay una pelea, güey. Yo creo que casi siempre son brasileños, güey. Rusos o gringos, güey. Juniors, güey, contra este... Con el argentino, güey. Ah, pero eso es de boxeo, güey. Sí, 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 sí. O sea, pero ese es todo cagado, güey. Que perdió, güey. Lo que huevo es que si me dices de boxeo, no... Pues yo creo las del Canelo y las de pinche Juan Manuel Márquez y ya, güey. O sea, no conozco tanto, ¿sabes? O sea, luego publican acá de que va a pelear Canelo contra Chonito, güey. Güey, ¿quién es ese cabrón? O sea, ni puta vida, ¿sabes? Pues, güey, la pelea del Canelo no fue como más ruidosa por lo que le dijo Oscar de la Olla que por el mismo Munguía. Pues yo creo que... O sea, en parte sí. Y también yo creo que por ser dos Mexas, ¿no? Sí. Como que también, como el Canelo nunca había enfrentado a un Mexa, entonces era como... Como, ay, cabrón. Qué pedo, ¿sabes? ¿Sientes que la cultura de los corridos está muy como de la mano de los deportes de combate? Sí, güey. Sí, full, full, full. Porque... Por decir, también me tocó esa vez cuando estaba con el Jair, güey, el Brandon también calentando con corridos de peso, güey. Así. Ah, ¿neta? De que cabrón con una bocina, güey. Entonces... Y de repente apagó la bocina porque estaban calentando simultáneamente en el mismo lugar y de que me puse a cantarle a los dos, güey, entonces... Ah, ¿le cantaste también al Brandon Moreno? O sea, pues no tal cual porque yo estaba enfocado a Jair, ¿no? Pero estaba Brandon calentando enseguida porque iba después de Jair. Ah. Entonces ya de que la... O sea, ¿era mexicano contra mexicano? No, no, no. O sea, era Jair contra un gringo, güey, pero era la co-estelar Jair. Y la estelar-estelar era Brandon. Era Brandon, güey. Entonces estaban calentando, digamos, simultáneamente ahí. Y entonces, pues digo yo, verga, güey, pues es que entonces sí es algo muy arraigado de los mexas, güey. O sea, el corrido, güey, te hace prenderte y te hace... Te hace ponerte bélico, güey. Y tal cual, güey. ¿Cuál es el que has notado que más piden en ese sentido? O bueno, también en tu experiencia. Pues es que luego a Jair le gustan... O sea, sí le gustan, pero le gustan los corridos viejitos, güey. Le gusta, no sé, la vida recia, güey. Le gusta... Pues ese tipo de corridos así más de antes, ¿no, güey? Pero igual yo le he hecho corridos actuales y sí le gustan, güey. Pero al Jair como que más bien es amante de la música, güey. Lo que le cantes lo va a gozar, güey, ¿sabes? Pero... O sea, yo no... O sea, a ese momento me di cuenta como que dije, güey, sí está bien arraigado el corrido a la violencia, ¿no, güey? O sea, al contacto, pues, ¿sabes? O sea, como que si te prende una mechita que dices tú, ¡ay, cabrón!